En Bello, donde ya son 10 los casos confirmados, también se intensifican las medidas. Desde hoy en este municipio del norte del área metropolitana, calles y fachadas son desinfectadas. Con el apoyo de la Defensa Civil, la Alcaldía además reparte 60.000 kits personales de limpieza. Como en todo pueblo que se respete en Antioquia, el parque principal es el punto de mayor concentración de sus habitantes, razón por la cual en Bello sus accesos están cerrados y desde allí se ha dado inicio al proceso de desinfección del espacio público. Con unas máquinas pulverizadoras para toda nuestra ciudad, esto nos va a ayudar a mitigar mucho también la propagación del coronavirus en nuestra ciudad. Y en esta lucha contra la COVID-19 también es necesario blindar a la comunidad. Vamos a entregarle también a más de 60.000 familias un kit de desinfección consistente en jabón y un gel antibacterial. El temor de los vellanitas no es en vano, pues los recientes casos dejaron de ser importados. Una mujer de 51 años que en este momento se encuentra aislada y ya se inició todo el cerco epidemiológico con toda su familia y un hombre de 29 años.